Estamos de lluvia dispersa, aún no inicia un temporal de precipitaciones importante como el que experimentamos esta semana, así que hay que estar precavidos, sin embargo no deja de ser importante hidratarse bien, protegerse del sol, y es que las nubes son escasas en el territorio mexicano, tal y como observamos para las próximas 24, 48 horas. Para este viernes aquí en nuestra ciudad, un ambiente fresco durante la mañana, se recomienda cargar con un suéter si sale muy temprano de casa, la temperatura fresca, 15 grados para iniciar, el cielo parcialmente nublado, durante la tarde los valores alcanzan hasta 26 grados, aportando un ambiente cálido, incluso puede sentirse brumoso, sofocante debido a esta humedad, el potencial de lluvia de manera mínima para este viernes en un 20% en horas vespertinas, de todas formas se sale lléves el paraguas para que no lo vaya a tomar desprevenido la lluvia, sábado, domingo indispensable que cargue con un impermeable botas de agua, lo toma a consideración en sus actividades al aire libre, y es que este fin de semana el potencial de lluvia incrementa entre un 50 a 60%, sobre todo para los próximos días, sábado, domingo mayormente nublado, actividad eléctrica, y estos chubascos que se estarán formando, sobre todo iniciando la noche.